Muy bien, seguimos con el deporte, enganchados con el deporte, porque sumamos aquí a la charla a uno de los deportistas que va a estar presente en los Juegos que se van a llevar a cabo justamente en la ciudad de Buenos Aires y que tienen que ver con las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. El hombre se está yendo para Japón y ya está en contacto con nosotros. ¿De quién se trata, Lía? Mira, es un deporte nuevo, es un chico que va a ir a Japón, es Mendocino él. Estaba mirando a los chicos que hacen este deporte y son casi todos de esa zona. Tiene que ir a ver si puede entrar en los Olímpicos. Es una categoría que se llama Breakdance. Recuerden que hay muchas categorías nuevas en los Olímpicos de la Juventud que no son lo mismo que los mayores, que hay otras cosas que se ven. Bueno, en este caso vamos a hablar con un pequeño que se llama Ignacio Mercado. Pero que en Breakdance le dicen Kid Nachito. ¿Cómo te va? Te habla Lía. ¿Cómo estás? Hola. Bien, acá estamos bien y esperando la oportunidad para poder hablar. Muy bien. ¿Dónde estás? A ver, contanos a nosotros de dónde sos vos. Yo estoy de La Paz, Mendoza. Es un pueblo de Mendoza y es en la entrada de Mendoza. Es en la entrada, sí, de la provincia casi, ¿no? Sí. Es por donde se pasa, en la entrada. Ajá, por ahí pasa la ruta, sí. Sí. Bueno, Ignacio, decime, lo que soy, así vamos a ir contando, es que tu papá es también un breakdancer, ¿no? Me imagino que vos te habrás introducido de ahí. Pero contanos un poco cómo es la pasión por esto. Y después vamos a estar hablando si es deporte o no. Pero, ¿cómo es el breakdance? El breakdance es una disciplina que primero no se proclamó deporte, es un arte urbano. Y mi inspiración fue que en realidad mi papá no empezó antes que yo empezamos a bailar juntos. Ajá. Él ya sabía influenciado de la cultura, escuchando música sabi, escuchando hip hop. Y un día viendo un video donde salían b-boys, yo quisiera hacer eso. Yo quisiera hacer lo mismo que esos dios. Y ahí empezó todo, a los tres años empecé, y ahora tengo 15. ¿Cuántos tenés ahora? 15 años. 15 años. Me imagino que recién cumpliditos. Sí. Bueno, a ver, Ignacio, o Kid, como te dicen, Kid Nachito. También tuviste que elegir un nombre porque eso se estila dentro del breakdance. Sí. El nombre puede ser que ponerte en una competencia uno mismo o que alguien que ya te autice con este nombre. Que te empiecen a decir... Yo cuando empecé a bailar era b-boy Nachito, pero en Chile me pusieron Kid Nachito, el pequeño Nachito. Claro. Porque era muy chico cuando empecé a bailar. Ajá. Y ahora te estás preparando para una competencia en Japón que va a ser los clasificatorios, si no estoy mal, para los olímpicos. ¿En qué consiste la rutina? ¿Qué tenés que hacer? Es una competencia uno contra uno y con jurados que son internacionales y muy conocidos dentro de la cultura kick-off. Y también lo que consiste es competir y el que tenga complejidad y sea completo, tiene que ganar. Porque entre eso está la fluidez, está todo el entrenamiento, la musicalidad que tenga cada uno, la originalidad, entre muchas cosas más. Tienen destreza, ¿no es cierto? También hay varios... la música no es siempre la misma, sino que puede ir variando. Sí. ¿Qué otra característica tiene que tener eso? ¿Cuánto dura la rutina? Una rutina de un b-boy dura entre 30 a 40 segundos, no hace eso, no dura. Son sets, serían pasadas así cortitas. No son muy largas, ni se quieren mucha energía cada b-boy. También depende de la estrategia de cada b-boy. Y todo eso. Claro. ¿Y cuánto entrenamiento tenés que tener para hacer esa rutina con tanta energía? Porque no tienen ejercicios previstos, digamos, obligatorios, sino que cada uno hace lo que le parece. Sí. Sí. Sí, el entrenamiento de un b-boy puede ser entre las cuatro... Hay b-boys que son los que especializan en hacer footwork, que es el trabajo de pies. Los speed moves, que son las power moves, que son movimientos que serían las destrezas, que serían explosivos, movimientos explosivos, giros. Y muchos de esos movimientos que, por ejemplo, estirar con la cabeza, estirar con la espalda. Sí. Después están los tricks, que son picar con una mano, que eso se quiere mucha fuerza. Y también están top-top, que serían bailar ajíba y fluir con todo, con la música. Y la presentación, esa sería como la presentación de un b-boy, cuando empieza a bailar su estilo y su personalidad. Ajá. Y vos vas a... Y el entrenamiento es el estado físico, que es muy importante, el control del cuerpo, cuánto puede durar un b-boy en una pasada. Y un b-boy que dura mucho tiempo en una pasada, pueden seguir bailando todavía. ¿Y vos vas a entrenar en algún lugar específicamente para esos ejercicios? Sí, sí, entreno en la mañana, entreno de 10 a 12, entreno físico, mucho físico, en un gimnasio, salgo a correr, hago pesa, entreno control, calispecnia. Y a la tarde, entreno tres horas, de 6 a 9, solo breaking, que sería el breakdown, entreno con mi grupo. ¿Cómo se llama tu grupo? Mi grupo se llama Shasta Crew. Shasta Crew. ¿Cuándo viajas a Japón? En mayo, viajo en mayo, la competencia es el 20 de mayo. Bueno, y me imagino que tendrás algún ídolo dentro de lo que es el breakdance o el hip-hop, ¿quiénes son? Mi b-boy preferido son, es un b-boy estadounidense que yo me influencié cuando empecé a bailar, se llama b-boy Ikebo. Es un b-boy que fue en el que empecé a bailar, lo veí y quería ser como él. ¿Y cómo es él? A ver, contame. Es un b-boy que hace mucho speedmob y aparte tiene mucho estilo, que es una diferencia de muchos b-boys que hacen speedmob y también bailan. Esto es algo, es un b-boy bastante complejo. Mucha actitud, eso que, por eso me impidió mucho a él. ¿Y vos te imaginaste alguna vez que podrías estar en un olímpico haciendo lo que hacés, el breakdance? La verdad que uno no se imagina que el breakdance de un día para el otro va a ser un deporte olímpico y pensé, cuando quedé, fue bastante, me sentí bastante raro porque yo creí que era, pensaba que un breakdance en la Olimpiada, ¿cómo sería? Pero después cuando lo fui meditando y estoy pensando, la verdad que fue un orgullo tremendo porque no todos pueden ir a una Olimpiada. No, claro, son muy pocos. ¿Y con quién estás yendo desde acá? ¿Qué otros chicos van a ir con vos? Vivo Iveoli, de Río Negro, Víguez Valle de Mendoza, Tunuyán y Víguez Serena de Rosario. Ah, y uno que es de Rosario. Después están todos por ahí, me parece que son todos socios en esa zona. Bueno, ¿y cómo están en nivel? Es la última que te hago. El nivel de Argentina, ¿cómo lo estás viendo con respecto al mundo? El nivel de la Argentina es bastante, es muy bueno. Yo creo que, a diferencia de otros países, la falta de tantas competencias, de poder juntarse más, de poder compartir más la cultura. Argentina es muy grande y cuesta cubrir los lugares y es difícil expandir todo eso. Y viajar y todo eso, por ejemplo, con Europa, que son muy seguidas las competencias. Europa es chico y se puede, las personas se transportan más en otro lugar. Aparte, por eso el nivel crece, es por muchas competencias y muchos entrenamientos que se juntan muchas personas. Bueno, te agradecemos muchísimo, Ignacio Okid Nachito, en el nombre artístico, del Break Dancer de Mendoza, que nos va a representar en Japón. Para ver si puede llegar a estar en los Olímpicos, yo creo que sí. Así que, muchísimos éxitos allá, en Japón, en mayo. Y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.